Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, presentamos esta moción suspensiva a la dictamen que contiene modificaciones en materia electoral por razones lógicas, técnicas, jurídicas e históricas. Este dictamen no es producto del consenso, este dictamen es producto del arrebato, del agandalle y del oportunismo político. Es un vulgar trueque, una moneda de cambio, entregar la reforma política electoral por la reforma energética que representa el botín mayor, el del saqueo del petróleo, el robo del siglo. Nosotros razonamos siempre nuestros votos, acudimos a este tipo de procedimientos de moción suspensiva porque confiamos en el juicio final de la historia y en la historia queda registrado que estas reformas que alteran principios fundamentales del constitucionalismo mexicano como la educativa, la laboral, la financiera, la fiscal o la energética o en este caso la política, nunca fueron motivo de planteamientos en campañas políticas como oferta de quienes mal gobiernan. Ustedes nunca plantearon en campaña que acudirían a la destrucción y entrega de los recursos de la patria, nunca dijeron que aumentarían los impuestos, que afectarían a los maestros, nunca dijeron que afectarían a las amas de casa, a los trabajadores, a los pequeños comerciantes. Quienes votaron por ustedes nunca escucharon esas propuestas y ahora constituyen un auténtico fraude ciudadano, una traición a quienes votaron por ustedes. Pocos de ustedes conocen el contenido del dictamen que se ha sometido a la consideración de la asamblea y menos aún lo entienden, aunque lo votarán a favor como ya es costumbre, de manera mecánica e irreflexiva y según las indicaciones recibidas. El procedimiento que se ha utilizado para la elaboración del dictamen ha sido sectario, excluyente, cupular, inconstitucional. No contiene una sola palabra, una sola expresión, un solo párrafo que nos haya sido aceptado o que provenga de la oposición que representamos. Dirán que es el momento procesal oportuno y lo haremos valer, a pesar de recién estar conociendo la minuta que proviene del Senado, aunque me temo que será inútil y que no seremos atendidos, ni siquiera escuchados, porque la indicación de la dictadura es que no se le cambie ni una sola coma. Hemos presentado 418 propuestas en distintos dictámenes, sólo una ha prosperado. Algunas se las enmiendan en la Cámara Revisora, pero ustedes no han sido capaces ni sensibles de aceptarlas. Esta reforma política es la más rechazada en la historia reciente, la más impugnada social y políticamente. Con ella se consolida la partidocracia, se acentúan los privilegios para esta casta de políticos, funcionarios y jueces. Y por si fuera poco, con ella se engaña a los ciudadanos diciéndoles que ahora sí podrán participar fácilmente y contender de manera independiente, lo cual es totalmente falso. ¿Para qué planteamos esta moción suspensiva? Para lo más elemental, leerla cuidadosamente, hacer propuestas que la mejoren, hacer un ejercicio parlamentario responsable y para que no sea otra farsa legislativa, más simulación. Lo planteamos con toda seriedad, porque el movimiento opositor y social más importante está excluido e ignorado en el Congreso de la Unión. En Movimiento Ciudadano actuamos bajo principios, de manera congruente, persiguiendo ideales, a pesar de que en nuestro conjunto obtuvimos 16 millones de votos, esas voces, esos ciudadanos aquí son ignorados, no son tomados en cuenta y la historia demuestra una y otra vez que problema que se soslalla, estalla. Con frecuencia se están presentando este tipo de prácticas legislativas antidemocráticas, porque aunque aprueben el dictamen como es su costumbre, el abismo entre la casta de políticos y los ciudadanos se ensancha. Y eso es lo que contribuye al deterioro del Congreso, eso es lo que debilita la confianza ciudadana, eso es lo que indigna a la población, hacer leyes a modo, en beneficio propio, para continuar fortaleciendo las burocracias políticas y la casta de privilegiados del erario. Nosotros seguiremos insistiendo hasta el cansancio, que este es un camino equivocado y arriesgado, que este es un sin sentido político, que es un error histórico, que es una provocación social. Vaya insensibilidad de la mayoría de los legisladores que conforman el Congreso de la Unión. Este día, día del maestro, en medio de una inconformidad social creciente por la injusticia, por el desprecio, por la estigmatización con la que se trata los docentes. Este día es el que, en el que los reclamos surgen por doquier, reclamos de los campesinos, de los trabajadores, de las amas de casa, de los pequeños comerciantes, de los jóvenes y los estudiantes. Y ustedes, como una burla, aprobando leyes para darse más privilegios, para repartirse el poder como botín de guerra, para protegerse entre sí, para perpetuarse. Cuando se repiten estas conductas, me viene a la memoria ese pasaje histórico en la víspera de la muerte, del asesinato de Ricardo Flores Magón. Con esto concluyo, presidente. Estando en la cárcel, escribe una carta a su amigo Sebastián y le dice, no puedo pedir perdón a las autoridades norteamericanas, porque entonces sería negar lo que he hecho tantos años de mi vida. Aquí moriré, decía Flores Magón. Aquí estaré hasta el final, pero no pediré perdón. Podrán decir muchas cosas, pero espero que algún día. Recuerden, seguramente cuando muera, mis amigos dirán, aquí yace un soñador. Mis enemigos dirán, aquí yace un loco. Pero nadie, absolutamente nadie, dirá o escribirá, aquí yace un cobarde o un traidor a sus ideales. Nosotros creemos que se equivocan. Este ejercicio es verdaderamente absurdo, inconstitucional. No sigan deteriorando el Congreso. Piensen lo que están haciendo. Esta historia que ahora recordamos de Flores Magón, mañana los que escriban la historia registrará este día de simulación, de hipocresía. Este día en el que ustedes traicionan al pueblo de México. Muchas gracias.